Seguimos con más Urbans y hoy tengo el agrado de presentar a un gran rapero que tengo al lado mío, que es Walti. ¿Cómo estás, Che? ¿Todo bien? Nico, excelente. Acá, hola. ¿Acercate si querés un poquito el micrófono? A ver, a ver. Hola, hola, hola. ¿Está bueno? Mejor ya. Mil gracias por acercarte. Jueves a la noche. Hoy no hace tanto frío, pero nada, gracias por venir. Sé que estás lejos, ¿o no? Estoy lejos, estoy en Deke Luján, pero es un placer venir hasta acá. Así que, tranquilísimo. Vienes contento escuchando música. ¿Sí? ¿Qué estás escuchando? Venía escuchando Charlie Garcia. Sí. Me estoy escuchando toda la discografía y haciendo ese trabajo. ¿Y qué arrancaste? ¿Sus Generis? ¿Serú Girán o...? Arranqué desde principio a principio. Fui a Spotify a ver discografía, el primero, y encima el primero es todo instrumental. Claro. O sea, no sé si será el verdadero orden con los que lo sacó, pero bueno, estoy escuchándome desde el principio hasta el final. Pero igual, nada, me escuché los primeros cuatro o cinco recién. Ok. Pero porque nunca hice ese trabajo. Solamente escuché discografías enteras de tres raperos y después de, por ejemplo, rock nacional de acá no consumí nunca nada yo por busca propia, ¿sí? Sí, por gente que escucha y porque en todos lados hay música, ¿no? Pero estoy indagando más en todo tipo de música. Ahí va, mirá. ¿Y arrancaste solo con Charlie o también fuiste por ahí? Spinetta, Fito, Cerati... Eso los tengo todavía en la lista de espera. Arranqué con Charlie, lo que pasa es que no me lo estoy escuchando solo Charlie porque en un momento te quemabas. Escucho capaz que un disco, después arranqué otro... Arranqué con Silvio Rodríguez, después con La Vela. Estoy así. Tengo encima barbaridad porque imagínate que siempre escuché rap. Entonces tengo una cantidad para escuchar de música que ya es épica. Tremenda. Ahí va. Un súper abanico. Bueno, qué flash. Y supongo que siempre debe ser enriquecedor, sobre todo, nada, estando dentro de la música en español. Hablando de discos, si querés podemos arrancar hablando de este último disco que sacaste que es Bad Week, que primero felicitarte porque lo escuché con las visuales de Vizcarrita, todo flipé fuerte. Y me llamó la atención que el primer tema que sacaste fue Martes 13, pero hace como dos años. Y después fuiste sacando los temas de a poco hasta, bueno, ahora que se completó un poco el material, pero dos años después. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo lo compusiste? Fue un proceso bastante improvisado. Es decir, no lo empecé, Martes 13 no lo empecé sabiendo que iba a ser miércoles 14 ni que iba a ser jueves 15. Hice Martes 13 y le puse ese título porque la canción iba de que era un día de mucha mala suerte. Entonces simplemente era por eso. Pero bueno, después comenzó, quedó como el inicio de una historia. Y dije, bueno, en realidad la gente me empezó a escribir mucho. Ahora queremos miércoles 14, miércoles 14. Y yo no tenía preparado ni de cerca miércoles 14 cuando la había sacado. Y después, de hecho, cuando hice una canción que no tenía nada que ver con la anterior, dije, bueno, la canción no tiene nada que ver, pero vamos como que el video es el día siguiente. Y ahí salió lo de miércoles 14. Y después eso es, así como se está mostrando ahora, todo filmado en persona real, digamos. Y cuando empezó la pandemia, teníamos jueves 15 y no lo podíamos filmar así porque ni bien había empezado, que había una paranoia muy fuerte. Así que ahí agarramos, le dijimos Vizcarrita y se mandó esa de hacerlo animado. Pero después, bueno, me quedó todo un enjunje, una licuadora rara entre videos animados y videos no animados que a la hora después de yo decir, bueno, cuando presente esto, cuando alguien se lo muestre a alguien, va a quedar súper desprolijo, me parecía. Pero pará, Martes 13 termina de una manera con que vos te tirás a dormir o no. Exacto. Y miércoles 14 arranca que te despertás y está la policía afuera. Exacto. ¿Eso no fue pensado, esa conexión, o sí? Esa fue pensado una vez que escribí, que teníamos el video, que teníamos que pensar qué pasaba al otro día. Ok. Pero no, en ningún momento fue pensado. Nada, ninguna de... siempre todas las canciones de ese disco las fui escribiendo a referencia del anterior. Pero no es que escribí un libro donde dice esta es la historia, listo, tengo que adaptarlo a eso. Por eso me costó tanto terminarlo. Porque vos decís, Martes 13 salió hace dos años más o menos. Y después tuve que hacer todo lo demás y no la quería cagar con el final. Porque me mata. A mí cuando de repente veo una serie tremenda y el final no me gusta es como, me cagaste toda la serie. Me pasó con Game of Thrones que me dejó algo así y dije, no quiero hacer la gran Game of Thrones. Pero de hecho escribí una versión que me pasaba eso, la cagaba. Escribí una versión en la que la cagaba. ¿Y quién te dijo que la cagabas? Yo. Ah, me di cuenta. Dije, esto es lo que no tengo que hacer. Y bueno, la volví a escribir. Pero me llevó mucho tiempo el final, sobre todo. Quería hacer un final que sea un final pero que al mismo tiempo esté bueno. Bueno, o sea, el final es muy épico. Si no lo vieron, vayan a verlo cuanto antes porque es una locura. Y el final me hace también querer preguntarte que de alguna manera todo el disco toca los grandes temas de la literatura universal, podríamos decir, ¿no? La vida, la muerte, Dios, el diablo, el significado de la vida, cosas de ciencia ficción con los alienígenas, las relaciones humanas. Como que tiene como un abanico bastante grande. Sí, sí, sí. Todo lo que sea interesante para una trama lo tiene. Pero digamos, ¿esos fueron cosas que a medida que lo fuiste construyendo fueron apareciendo o dijiste como no, pará, vamos a tratar de agarrar como temas pesados dentro de lo que es la experiencia humana? Es que para cada canción fue distinto. Trataba de hacer una canción siempre que conecte bien con la anterior, que lleve bien la historia. Siempre cuando hago algo trato de ponerme a mí del otro lado y pensar cómo yo recibiría esa historia. Entonces trato de construir una historia que me guste a mí, a un mí que no soy yo, como un supuesto yo. ¿Cuál fue la pregunta? Si fue espontáneo esto que fueron surgiendo estos temas como grandes o si fue algo que dijiste como no, pará, tengo que tocar esto, fue planeado. Fue completamente espontáneo, pero hay ciertas cosas a mí que me encantan. Los zombies me encantan, los extraterrestres me encantan. De hecho, me encantan tanto que siempre tengo sueños donde hay apocalipsis zombie, donde está todo. Mis sueños son parecidos a lo que yo cuento. Siempre tengo sueños como de ciencia ficción, pero porque me encanta la ciencia ficción, me encanta la locura. De hecho, para mí vivimos en una especie de ciencia ficción. Ya al no entender nada, no saber, vivimos en una pelota flotando en el medio del espacio, ya es ultra ciencia ficción. Entonces, me encanta todo eso. ¿Y Curti dice, sí, pelis o libros de ciencia ficción mucho o es más los sueños? Libros no leo, no puedo con esa actividad, me distraigo muy rápido, pero pelis a muerte. Y, por ejemplo, algo que me enriqueció mucho, que yo siento que es muy parecido, es Rick y Morty. No sé si te viste a Rick y Morty. Flash. Bueno, Rick y Morty, la inspiración número uno, creo, como para ese tipo de historias. Tiene hasta cosas parecidas en algún punto. Total, sí, hay alguna forma de narrar también que, por momentos, viste, pasan, tipo, muchas cosas y, bueno, o sea, mismo en el disco. Es como, bueno, me pasó esto y después esto, después viene un zombie, después agarré una espada samurai y después me abducieron los extraterrestres, que siento que también pasa mucho en Rick y Morty, que es como una, como que nunca podés predecir cuál va a ser el siguiente paso. Nunca hay algo obvio. Y, nada, total, siento que hay alguna narración ahí que también sucede. A mí me gusta no ser predecible. Me encanta eso. De hecho, el tipo, o sea, el protagonista que soy yo en esa historia, zafa de todo y después se lo come un cocodrilo. No decís, no puede ser que zafa de los zombies del extraterrestre que se convierte en jefe del planeta y que se lo come un cocodrilo. No, y lo bueno también es que cuando se lo come el cocodrilo, decís, tipo, bueno, ¿qué pasó? Ya está, tipo, acá termina y ves como no para falta del disco y hay algo que no te esperás ni en pedo. No, aparte se lo come a los 15 segundos de la canción que empezó, entonces. Total. Sí, me gustó. Me gustaba hacerlo por ese lado. Me gusta mucho la ciencia ficción, flashearla. Eso es lo bueno que el principio de esta canción, cuando hice Martes 13, tenía un poco de miedo en el hecho de que generalmente como rapper siempre escribí de mí cosas en serio, de verdad, o que yo pienso, o que yo siento. Y cuando escribí esa canción que de repente a la extraterrestre de zombie dije, mmm, ¿qué onda con esto? La gente se lo va a tomar como el orto. No sé, y bueno, fue. Dije, ya está, la saqué. Saco cosas muy locas de vez en cuando. Y zarpaba. La verdad que nunca pensé que iba a tener tanta buena aceptación. Pero hablando de lo que veníamos hablando, me dio la libertad de poder realmente escribir sobre cualquier cosa. O sea, también esa aceptación de la gente. Dije, listo, también. Escribo sobre lo que se me cante, la flash o al 110%, total está el lugar donde lo puedo hacer. Ahí va. Bueno, sí, un flash. Está bueno que también que te haya como eso, hayas podido hacer como ese breakthrough, como creo que es un delirio y está bueno capitalizarlo. Me quedé un poco con lo que me habías empezado a contar, lo de Vizcarrita, las animaciones y eso. ¿Cómo fue ese proceso? Vos le dijiste como, che, hace lo que quieras o lo fueron laburando entre los dos para llegar a esta pieza que es una peli animada directamente, un corto animado por lo menos porque dura veintipico de minutos y está buenísimo. Sí, 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 es como un corto animado. Vizcarrita, un máquina. Un máquina. De hecho, no nos conocemos en persona y tenemos una conexión alucinante. O sea, siempre que le pasé la canción no le tuve que decir nada excepto algún detalle puntual que yo quiera remarcar o que sea muy específico, pero siempre lo hizo todo él. Le pasé la canción, la letra y le digo, amigo, cualquier cosa me preguntas. Nunca me preguntaba nada excepto alguna que otra vez y en la que me lo devolvía era capaz que hubo una mini corrección o directamente ninguna, pero tuvo una capacidad. Creo que se metió mucho en la historia, se lo tomó realmente como en serio. Eso es lo que por lo menos yo siento al trabajar con él, que lo veía comprometido a cada personaje. También es un flash para él, supongo, poder ponerle cara a cada uno de los personajes que ya estaban en Martes 13, que ya había contado. Pero lo hizo él completamente a su gana. A mí también, cuando trabajo con cierto tipo de artistas, me gusta esto de poderle darle la libertad que quiera. Siento que cuando vos le das la libertad a un artista dentro, obviamente, de un marco, das lo mejor de sí. No es lo mismo que yo le hubiese dicho. Quiero que los bichos de este planeta sean azules y que... No, hacelo como se te cante, ya está. Y de ahí lo se va, al otro le permitís esplayar suerte. Eso es lo que por lo menos creo yo. Re caro. Debe haber sido un flash para él recibir esa propuesta, que debe ser mucho más estimulante que hacer simplemente un visualizer o incluso hacer la animación para un solo tema. Y también creo que está bueno esto que rescatás de cuando a veces la conexión humana es lo más importante, cuando tenés como una forma de comunicarte con otro artista o con otra persona que termina como haciendo que las cosas funcionen. Está buenísimo. Y también en ese sentido me da curiosidad si pasó un poco lo mismo con los productores, que son DJ Moxon, Galaxy y Sean Cheeo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, con los beats soy bastante más hincha pelotas. Con los beats me traigo al beatmaker a mi casa y depende, lo que pasó mucho con esta saga, que es algo que ya no hago más, es que las escribí sobre bases de internet. Consejo, traten de no escribir sobre bases de internet porque después te gusta tanto, la escribiste tanto en base a eso que no te gusta nada de lo que se le puede crear encima. Claro. Entonces, en esos casos siempre me tuve que traer al beatmaker a casa y que estemos ahí a ver qué melodía, qué melodía, perfecto, esta melodía va, esta no, esta va, esta no. Entonces, ahí sí, es un proceso mucho más rompecoco. Ok, pero fue ahí producido como codo a codo, no es que tengo este beat, te lo paso. Casi todo codo a codo. Por lo menos este proyecto sí que aparte era como bien que quería que quede de una manera. Sí, en el tema musical soy mucho más hincha pelotas e invasivo que en lo visual. En lo visual últimamente estoy dejando que los creadores visuales se encarguen prácticamente de todo. Y vos también producís o no, como que tenés data de ese lado. Sí, sí, sí. ¿De beats y de música? Sí. Sí, sé lo básico. Ok. Tengo producciones hechas por mí, pero no deben sonar tan piolas realmente, pero sí que creativamente suenan bien. Puedo llegar a algo musicalmente que esté bien. De ahí a elevarlo a una calidad mayor es otro aspecto. Pero sí que lo aprendí para poder intervenir con una exactitud mayor. Es decir, no es lo mismo que vos seas mi beatmaker y yo te diga, che, el sonido ese que hace pum, sacalo. Total. Ah, bueno. Poder entender lo que es un hi-hat, lo que es la caja, lo que es el bombo, eso te permite ser mucho más exacto y que no sea un dolor de cabeza para el beatmaker o para el productor musical, que es un ecualizador o que es el autotune. Sí, total, como poder bajar más claro qué es lo que querés. Tener el conocimiento básico de las materias que rodean a tu arte para mí es importante. Recontra, che. Y ya que estamos con la composición también, se me ocurre preguntarte por qué. A ver, es muy claro que tenés como una impronta muy fuerte del storytelling. Es un flash cómo vas armando también las estructuras y eso. Y hay un gran componente técnico en lo que haces, más todo lo lírico y lo poético. Entonces, la pregunta también es cómo se mezclan el free y la escritura. ¿Es un 50 a 50? ¿Hay más free? ¿Hay más de escribir? ¿Cómo es eso? 100% escritura. Ah, nada de free. Ok. Nada de freestyle. Bien. Sé que hay muchos artistas que componen de esa manera, pero yo siempre fui de ponerme el beat, clave ponerse el beat y no escribir a capela. Ponerte el beat que vas a usar, o el de referencia, el que sea, y escribir encima. Y yo tardo mucho en escribir. Escribo la primera frase, escribo las primeras cuatro líneas y para escribir las próximas tengo que rapear todo lo que venía escribiendo. O sea que imaginate que la voz como me queda cuando llamo de dos minutos 40. Rapeo los dos minutos 40 y pienso cuál es la frase que sigue. La escribo, vuelvo a rapear todo. Es re lento el proceso. Pero de esa manera me puedo, puedo ver cómo viene la canción desde cero hasta ese punto para ver cómo la ha sido. No, claro, es un bardo porque vos también si ya venís con un flow, que es respetar por dos compases más. Y además venís con una historia, no es que podés tirar cualquier frase que rime y listo. Claro, es algo como demasiado lento y demasiado manual para hacer que todo cuadre. Es demasiado manual, pero es la manera que a mí me resulta cómoda, realmente. Igual hoy en día que ya escribo hace mucho tiempo, borro poco de lo que escribo. Ah, ok. En principio cuando empecé a escribir borraba un 95%. Y era todavía más lento el proceso. Imaginate. Borraba todo, borraba todo. Hoy en día es como que ya mi cerebro sale mejor. Total. Con el tiempo me sale mejor, me sale más rápido. Es cuestión de práctica de meterla. Pero sí que es un poco lento. Por eso nada, me gusta componer a la madrugada. No sé, a partir de esta hora hasta las 4 o 5 de la mañana cuando no me suena el teléfono, cuando nadie viene a pedirme un consejo, cuando nadie viene a molestarme. Ese momento de calma, de silencio, es cuando a mí más me sale de escribir. O sea, entonces escribís solo, nunca escribís con el productor al lado o nada por el estilo. No. Escribo, me grabo yo, ahí con el micrófono en mi cuarto, y me hago una pre-maqueta, ahí en el, ¿cómo se llama? En el programa. Y esa maqueta cuando está bien, se la mando a un productor que sepa mezclarme bien mis voces. Ahí va. Pero de hecho, te voy a contar algo de Martes 13. Martes 13, cuando la escribí, la grabé. Yo generalmente me gusta grabármela ahí porque cuando recién me escribí la canción, tiene una frescura, la vengo rapeando tanto que me sale perfecto si la quiero grabar. Me sale de una. Y esa agarré, la escribí, la grabé, pero la grabé sin los auriculares, la grabé con los parlantes sonando de fondo y con la pista de internet sonando de fondo. Pero me gustó tanto, me gustó tanto como me salió y después lo volví a hacer en un estudio bien y no me quedaba la intención. Que agarré y le tuve que decir al productor, amigo, siento mucho, pero estas son las voces que hay. Ni siquiera la misma base era la que sonaba de fondo, era otra que eran referencias, que también tiene el mismo golpe, pero era un desastre. Una novatada bárbara le estaba haciendo él. Pero yo siempre soy más partidario del alma, de la esencia. A mí no me importa. Prefiero, si vos te vas a sentir más cómodo grabando en tu casa, que vayamos y grabemos en tu casa, que vayamos al estudio y que te pongas un poco de presión porque veas todas unas máquinas gigantes y un tiempo y no estás en tu casa, no son tus auriculares. Total. Siento que la esencia, el alma sale mejor y eso es lo que más importa, a mi parecer. De hecho, después recontrafuncionó a Martes 13 el productor, Matt Sarza, perfecto, amigo, lo lograste. Limpiando así, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Me vas a acordar un poco, creo que Farrell Williams, junto con Chad Hugo, de su coproductor, digamos, compañero de producción, hablan mucho de eso, que en su momento de máximo, máximo pico, iban a laburar a la, como te dijera, el sótano de la vieja porque tenía como esa vibra y llevaban a todos los raperos más picantes a ese sucucho cuando podían, tipo, sacar horas en los estudios más caros. No, no, a mí me pasa completamente eso. Yo hoy en día estoy con Warner, con Chapel, con la, no con la discográfica, sino con, ay, no me acuerdo, bueno, no importa. Y ellos tienen un estudio de la puta madre, porque es un estudio zarpado en que todos los artistas del sello pueden ir y grabar. Vos avisás y vas. Y no sabés lo que es el estudio. A mí me voy a tener un micrófono de la madre. Y yo no me importa. O sea, fui un par de veces, pero prefiero grabarme en mi casa con mi micrófono, una T2020 de 15 lucas, que encima suena diferente a todos los AT2020 porque debe tener 30 caídas mínimo. O sea, ya debe estar en alguna parte roto incluso. Sí, sí. Pero me gusta, me sale, me sale, me sale bien. Re, 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 y sí, es la que sí funciona, hay que seguir. Te iba a preguntar también porque vi que hace poco llegaste a los 500.000 suscriptores. Sí. Un poco de eso, ¿cómo te vas a sentir? ¿Y cuánto le das bola a los números en general? Me vas a sentir repiola porque es un número que ni loco hubiese llegado a imaginarme. Pero con los números es medio raro. O sea, yo soy bastante irregular en ese punto. De hecho, por ejemplo, tengo 500.000 en YouTube y después en Instagram tengo 60.000. Claro. Y después no tengo otras redes sociales, no las uso. Entonces es como que le doy bola, pero tampoco le doy bola. O sea, quiero que le vaya bien, pero no trato de centrarme en los números. De obsesionarte. No trato de obsesionarme, exactamente. Que en su momento sí me he obsesionado. Uno pasa por todos los estados que te puedas imaginar. Total. Más que yo vivo de eso. Claro. Pero hoy en día la verdad que no me focalizo en eso. Encima tengo muchísimas canciones que estoy haciendo. O sea, de acá a, no sé, a fin de año creo que ya tengo todas las canciones que voy a sacar. No terminadas, pero sí sé cuáles son. Y una cada tres semanas con buen videoclip. Entonces es como que estoy tan organizado que no me importa si a una canción no le fue bien o no le fue tanto. Y aparte que es muy irregular y de repente una canción que a mí me encanta, no tiene tanto como una canción que me parece una cagada mía. Total. Y entonces como que tratás de, yo por lo menos trato de no preocuparme y no darle foco a eso. Es muy como, no sé, no lo veo como una brújula. No creo que tiene que ser la brújula del artista cuántas vistas. De hecho, si mañana yo tengo tres, cuatro, cinco vistas lo voy a seguir haciendo con la misma pasión. No es mi motor. Total. Y yo creo también eso después se termina viendo también. Bien, y ya que me contaste de los lanzamientos que tenés para el resto del año, un poco para ir más o menos cerrando, te iba a preguntar si nos querés contar eso. Qué se viene, fechas, lanzamientos, lo que sea que quieras adelantarnos. No tengo ningún lanzamiento, amigo. Me hice para hacerme el capo. Era todo mentira. No, me descubrieron. Sí, ahora en ocho días, no, hoy ya es viernes. Ya viene siete. Bueno, en media hora van a ser, en siete días, el viernes que viene, para hacerla más corta, saco un tema con la Chule, que es una cantante de la puta madre. Que mira, te tiro un poquito cómo viene. Agárate. Dice... Esculpo el beat con todo mi grupo, un gran pos solo hits, un gran poder hermano, rebobinando, sigo tirando freeze. Giro mi mamo, siempre activando, estoy dominando, dando swing. Ellos se preguntan cómo domo, somos el legendario Hill de Tone on Mic. Evoluciono, revoluciono mi técnica, en Beatlefit, un toro con cuernos de oro como vos seis mil. Pongo mi rap ante todo, no negocio mis valores finos. Abandonando mi esposo, siempre locoso, pente mocoso, contra mí, no importa si... Viene todo así, tipo, todo enfermo mental de la electricidad lirical. Y está bueno, está bueno, porque hago unos jueguitos bastante piolas. Eso, viste, esa adrenalina que te genera escuchar el rap rápido. Así que es un tema que me gusta un montón. Y después de eso, a las tres semanas, voy a sacar cada tres o cuatro semanas. Voy a sacar Good Days, que vendría a ser la contracara de Bad Days. O sea, Bad Days y Good Days son como un Xinjiang. Está Bad Days, que es el día malo, y Good Days, que te levantaste, saliste a la calle y... Y mil dólares, bueno, L. Esa es la temática del tema. Te salen todas bien, te salen. Entonces, esa también, con Night Gear Future. Ahora estamos terminando de hacer el video. Después de eso, voy a empezar a sacar una rap session, que son cypher de rap, de A5. Todo boom-bap. Este año bombardeo rap, 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 rap. Por mi canal, rap. Capaz que por otro canal de algún amigo o lo que sea, me tiro alguna locurita distinta, pero por mi canal le voy a quemar la cabeza a la gente con eso. Bien. Cypher de esos, y después, este año, te tiro una primicia, que no lo dije. Va a salir... Yo antes, en mi carrera, saqué Calambur 1 y Calambur 2. Va a salir Calambur 3 y Calambur 4. Bien. Ya tengo toda mi parte terminada, estoy esperando a los compas que se terminen su parte. Y después también, tengo muchos, muchos temas de rap. Ok. Muchos temas de rap, porque todo tiene su flow. Bueno, buenísimo. Vamos a estar acá, por supuesto, desde Urbans, pancando, esperando. Veo que también es un año muy de armar partes y completar ciclos. Así que nada, eso. Vamos a estar apoyándote, por supuesto, con todos los temas. Sobre todo, si son así súper pumaperos, a mí me encantan. Así que nada, vamos a estar ahí escuchando y reproduciendo. Mil gracias por venirte. Tenemos que ir a una tanda, que ya me va a empezar a retar. Dale, amigo. Muchísimas gracias. Eso. Mil gracias por venirte. Y nada, estamos al habla. Dale, Nico. Muchísimas gracias. La paz es genial. Sos un titán. Gracias, boludo. Nos vamos ahora con Bad Days, ¿no? Sí, vamos con Bad Days y después seguimos con los lanzamientos de la semana.